Varias chicas Así como yo te quiero, nadie en el mundo podrá quererte Así como yo te quiero, nadie en el mundo podrá quererte Porque tú eres mi preferida, no te olvidaré ni con la muerte Porque tú eres mi preferida, no te olvidaré ni con la muerte ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sácale ese guayado con ese piano! ¡Buenas! 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 Pero contigo ya es muy distinto, porque me tienes sin guayabas ¡Vámonos! ¡Buenas! 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 CC por Antarctica Films Argentina